Música Buenas buenas con todos los adictos y viciosos jugadores a AllSchoolRones que les saluda Juan Diego Pirela desde Venezuela como siempre trayéndole lo mejor acerca de este gran juego y pues en esta oportunidad nuevamente con un super video que muchos me lo han pedido de nuevas money making o nuevos money making oscuros de AllSchoolRones que hay free to play y bueno para complacerlos a ustedes porque eso es lo que me encanta a mi complacerlos a ustedes les vengo a traer este super video cabe mencionar que si eres uno de los primeros en ver el video vas a poder sacarle mejores beneficios ya que bueno ya cuando ya hay muchas personas conectadas haciendo el método ya deja de ser eficiente ya que pues el precio al cual nos van a comprar los ítems que vamos a vender para hacer money making va a reducir ok bueno empezamos de una vez sin más nada de teoría ahora si vamos con la práctica miren donde estamos ubicados estamos ubicados aquí en la parte de Alcaric es un desierto el cual vamos a encontrar a la derecha del hombre vamos a tener que pasar por esta puerta de acá donde nos van a cobrar 10 monedas y luego bajamos un poco hasta acá ok pero antes de llegar hasta acá vamos a tener que comprar este método consiste en lo que es el flipping de lo que es el steel scimitar ok que es una arma que es bastante comercial ok que es lo que vamos a hacer nosotros nosotros vamos a tener que comprar esta arma en el Grand Exchange la pueden comprar en unidad o la pueden comprar en paquetes yo recomiendo que las compré en paquetes yo simplemente las compré en unidad para que se apreciara con mucho mejor lo que es el precio de ganancia de inversión-garancia, ok, que vamos a recibir por cada una, ok y bueno, el precio en el Grand Exchange de cada SteelSemeter a fecha de hoy que es 24 de octubre, vamos a ver, checamos aquí en la bolsa de valores el precio de cada una, ok, le damos ahí a la bolsa de valores y luego vemos a ver qué precio, cuántos coins podemos invertir para poder comprar cada una, ok, como nos damos cuenta aquí en el Grand Exchange este es el, los precios del Grand Exchange, ok, vamos a tener que invertir 121 coins para poder comprar cada SteelSemeter, ok, así que bueno, vamos a tratar de comprar la mayor cantidad de SteelSemeter posible, si ustedes pueden comprar 200 Steel cómprenla y luego las venden aquí, las revenden, ok, cuál es el método, qué es lo que vamos a hacer nos vamos a ubicar, vamos a tener que estar ubicados aquí justamente en Alcarit y vamos a tener que hablar con nuestro NPC que está ubicado justamente aquí en esta casa básicamente lo que vamos a tener que hacer es bajar por aquí, por todo esto y hablar con el NPC que está en este icono acá, que es el Cemetery Shop, ok luego de que estemos ahí en el Cemetery Shop vamos a tener que hablar con ese NPC posteriormente de que estemos en el Cemetery Shop le damos clic derecho y le damos Trade, ok, y vamos a ver qué es lo que ofrece o cuál es la cantidad de, el valor por el que nos va a comprar cada Cemetery que nosotros le vamos a vender ok, así que bueno, le damos clic y vamos a darnos cuenta que nos van a aparecer varias Cemetery pero lo que nos va a interesar es esta de acá que es la Cemetery Steel, ok así que le damos a dar el valor, vemos a ver cuánto es el valor que está comprando cada Cemetery y nos damos cuenta que el valor que le está comprando cada una de hecho el valor al que la está vendiendo es de 408 es decir, si nosotros compramos el SteelSymmeter aquí nos va a salir en 408 lo cual no nos conviene comprarlo aquí por lo tanto lo compramos en el Grand Chain a 121 ok, pero aquí es donde lo vamos a vender ok, por ejemplo, esta la compramos en 121 y se la vamos a vender al que nos la está vendiendo en 408 para así que nos dé mucha mejor ganancia, mucha más ganancia así que bueno, vamos a vender por ejemplo esta de acá que es la que nosotros compramos para ver cuánto nos da la vendemos, ok, le damos clic y le damos vender una y nos apreciamos de que nos están dando 228 cabe mencionar de que no nos están dando las 408 con el que nosotros compraba pero sí nos están dando mucho más dinero del cual nosotros invertimos por el cual nosotros invertimos por cada SteelSymmeter y bueno, entonces lo que hacemos es tratar de venderle a cada NPC pero este paso es muy importante y es muy importante aclararlo ya que bueno, es una duda que se presentó en los pasados videos de Yogo Wine y de cómo hacer dinero con la joyería vendiendo joyería con los necklace y los amuletos, etc. y bueno, se los voy a dejar en la sugerencia para que ustedes vean los comentarios que me llegaron ahí ok, y ustedes puedan ver la ganancia y el por qué no generaba la cantidad suficiente de ganancia así que bueno, les voy a explicar qué pasa, si ustedes son los primeros en ver este video y los primeros en hacerlo van a poder hacer este money making fácilmente ok, van a poder hacer este money making súper fácilmente es decir ok, ustedes aquí vamos a tratar de sacar calculadora posteriormente para poder ver el cálculo total pero qué es lo que ocurre ok, si ustedes empiezan a tratar de venderle todas estas cuatro SteelSimeter a un mismo NPC es decir, a un NPC que ya tenga dos, tres o cuatro SteelSimeter acá no las va a ir comprando a un precio menor ok, no las va a ir comprando a un precio inferior qué es lo que tienen que hacer ustedes tratar de cambiar de mapa tratar de cambiar de mapa ok, lo que hacen es que bueno, se van a otro mapa le dan a la cruz aquí buscan otro mapa cambian de mapa y luego hablan otra vez con el NPC ok, hablan otra vez con el NPC hasta que encuentren a un vamos a tratar de cambiar de mapa para que ustedes vean hasta que encuentren un NPC que no tenga SteelSimeter compradas ok, porque qué es lo que ocurre que ya otras personas ya han estado haciendo este método ok, y evidentemente van a estar vendiéndole la SteelSimeter al NPC y ya no las va a ir comprando a mucho a un precio inferior lo único que tienen que hacer es tratar de transportarse a otro mapa vamos a ver este mapa que es el más frecuentado para ver a cuántas a SteelSimeter miren, aquí hay muchas otras esto indica que hay muchas otras personas también haciendo este método y que aquí ya le han vendido otra SteelSimeter muchas SteelSimeter es decir, a este NPC no conviene venderle el SteelSimeter porque por ejemplo vamos a hacer la prueba a vender esta que compramos en 121 la vendemos y miren el precio la ganancia que vamos a adquirir vamos a ver cuánto dinero nos van a dar por venderle nada más una ok aquí acaba de mencionar de que si mientras más baja sea el ítem mientras más bajo sea el ítem que nosotros le estamos vendiendo al NPC la cantidad que él tiene en su inventario mucho mejor para nosotros porque vamos a recibir mayor ganancia como podemos ver antes teníamos 200 casi 300 ahora tenemos 384 el precio que nos dio por la SteelSimeter que le vendimos fue mucho menor a las de 200 que nosotros le vendimos al que tenía 2 ok así que bueno recomendable traten de transportarse a mapas donde tenga de 2 de 0 a 2 a 2 SteelSimeter máximo y sigan transportándose a mapas sigan haciendo el método tratando de cambiar el mapa ok ahora si vamos a sacar la ganancia con calculadora y vamos a ver cuánto profit nos genera ok mi gente bueno aquí vamos a tratar de ver a ver cuál es la ganancia total que nosotros vamos a percibir por vender aproximadamente unas 500 o 600 SteelBar que es la cantidad que nosotros podemos de cierto modo hacer en una hora ok cabe mencionar de que bueno ustedes hagan la prueba con 100 y si les genera beneficio bueno compren las 600 700 hasta 800 SteelBar y luego sigan haciendo el método recuerden de que bueno en el momento de que yo suba el vídeo va a haber mucha gente y bueno cabe mencionar de que va a haber bastantes bocas haciendo este método y bueno traten de ver a ver si les es conveniente o no y me lo dejan en los comentarios así que bueno 228 que es la ganancia por cada una SteelSimeter que vamos a recibir por cada una si la vendemos de dos en dos a un NPC que tenga de cero a dos de cero a dos SteelSimeter en su inventario ok le vamos a restar la 221 que fue el monto total de coins de inversión inicial por cada una de esta SteelSimeter y vamos a ver cuánto dinero recibimos cabe mencionar de que aquí recibimos un total de 107 107 coins ok 107 coins por cada una ok por cada una que le vendamos y eso no demora absolutamente nada demora unos cuantos segundos venderle a darle trade y venderle darle click derecho y darle vender ok como yo lo hice así que bueno esa cantidad ok esa cantidad la podemos multiplicar por la cantidad total por ejemplo si nosotros vendemos a la hora unas 800 de esta vamos a ver vamos a poder sacarle 85600 pero yo he tratado de hacerlo más eficiente tratar de hacer he tratado de testear este método lo mejor posible es decir tratar de cambiar de mapa lo más certero posible eficiente posible y tratar de venderle a los NPC que tengan menos estilo cimitar dentro de su inventario y me ha generado de 100 a 150 cada hora sin embargo estos números no se equivocan como se pueden dar cuenta la matemática es perfecta tenemos 85600 de ganancia por cada una si lo hacen perfectamente cabe mencionar de que le vendía un NPC que tenía dos estilo cimitar si ustedes consiguen NPC que tengan cero estilo cimitar bueno la ganancia va a ser superior y si es posible el doble de estos de acá hasta 160.000 coins la hora y es un método bastante fiable para free to play así que bueno se los dejo para que lo disfruten y pues que le puedan sacar el mejor provecho a los primeros que puedan ver este video y bueno sin más nada que decir gente se despide Juan Diego Pirela desde Venezuela pero antes tengo que mencionarte tenés mi deber decirte de que también puedes hacerme una donación Paypal si te ha servido este video ok si te has ayudado si te ha aportado ok los links los vas a encontrar en la cabecera del canal y en la descripción también te invito a que puedas compartir el video y puedes darle like además de hacerme un comentario productivo si te ha servido el método o si le has podido sacar algún provecho ok bueno ahora sí chao chao hasta la próxima chau 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 chau